Puente Familiar es presentado por Ford. Adelante Mayra, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días Luis Alberto, muy bien. Hoy vamos a hablar sobre los hábitos que cierran la comunicación en la pareja. Una relación de pareja que encuentra la dignidad de hablar, de escucharse, de abrirse, entender el mundo del otro, pues va a tener una posibilidad de crecer y convertirse en una mejor relación. No hay relaciones perfectas. Las relaciones, tener una pareja es diferente a ser una pareja. Y dentro de estos hábitos que a veces se dan y que entorpecen o que llevan al término a la misma relación, el primero es pensar que el otro debe pensar igual que tú. Pensar a veces que tú solamente estás en lo correcto, pues esto genera un error. No hay que darse cuenta de que el otro tiene una manera distinta de ver las cosas. No se trata en este caso de cambiarlo, sino de encontrar un camino de coincidencia entre ambas visiones distintas y válidas. ¿Por qué? Porque se encuentra un punto intermedio en este caso de una negociación y se logra escuchar la visión del otro. En una relación de pareja, quiero hacer énfasis en esto, no hay solamente una razón, porque solo aquí estamos hablando de dos personas diferentes. Otro de los hábitos es hablar sin escuchar o escuchar sin hablar. Lo que yo le comento, les llamo como el famoso monólogo. Nada es más frustrante que estar en una discusión con una persona que no dice nada. Te le explicas, le dices, te pones de cabeza y solo encuentras silencio. No es una forma de violencia. Es violencia porque nega e ignora lo que el otro siente. Y es una forma de dejar solo y decirle con silencio que no le des ni te importa lo que te dice. Si no tienes habilidades para comunicarte, yo quiero decirte que puedes aprender a ejercitarlas, porque en una relación sana siempre implica hablar, aclarar, compartir, resolver. No podemos decir que amamos a una persona con la cual no nos comunicamos. Otro hábito es que descalificas lo que siente la otra persona. Hay muchas cosas que tu pareja siente que no tienes por qué entender. Hay cosas que no se entienden, solo se respetan. Si la persona que has elegido, como tu compañero de vida, hay algo que le importa, pues respétalo, escúchalo. Y aunque no lo compartas, entiende que es válido su punto de vista. Otro hábito es hablar de lo importante en el peor momento. Tenemos que ver que para hablar hay que dar un espacio. Una pareja que no tiene espacio para hablar solo está sobreviviendo. A la pareja que le importa la relación, buscará espacios para encontrarse porque hace falta y se debe de hablar. En este caso, hagan una cita, busquen un espacio, hablen, escúchense. A veces cuando tenemos varios temas que resolver o temas dolorosos que tratar, no llegamos a acuerdos o no llegamos a estar bien, sino a tener sentimientos de enojo, de ira. Es muy importante también hablar de lo que es importante para el otro. Porque si yo no escucho, o te decía al principio, hay un monólogo. Una persona que sabe decir también lo siente, es una persona con buena autoestima. Saber reconocer tu responsabilidad es una oportunidad de crecimiento. ¿Y qué sucede cuando no podemos reconocer nuestros errores? Pues a veces tenemos esta mentalidad equivocada de que nos van a lastimar, de que nos van a pisotear. Y esto puede venir desde que estamos a veces desde niños o que traemos una herida que por ahí en la relación de pareja a veces puede resaltar con este tipo de situaciones que te pasan, ¿no? Hacer sentir a una persona que nunca te equivocas, que el único que siempre hace tonterías es él o ella, es una gran forma de violencia. Y también, por último, discutir para pelear y no saber negociar. Quiero aclarar que discutir más pelear. Discutir es poner en la mesa un conflicto que pensamos diferente, sentimos diferente, necesitamos diferente. Pero debemos encontrar un punto de encuentro porque hay que caminar juntos, sobre todo si se quiere continuar en esa relación. Tampoco se trata de discutir siempre y por todo, pero sí hay que aprender a elegir que hay cosas que son innegociables en las que tendrías que poner límites o no ceder o no discutir. Estos serían algunos de los hábitos que hicieran la comunicación en la pareja. ¿Cómo ver, Luis Alberto? Mira, estoy en el celular, 6621-895592. Tira Nieblas, Mayra, Facebook e Instagram. Estoy como psicoterapeuta, Mayra Leida Nieblas. Gracias, Mayra. Bendiciones para todos, Luis Alberto. Un abrazo. Igualmente. Puente Familiar fue presentado por Ford.